Un grito que se sepa este tema Hace tiempo que quería decirme que la vida Me la encontré a los pasos por el rumbo de María Ya no sigas más compadre Y te asientas mal tampoco Y el sol que tú me comentas Te empezabas otro día Acompáñame un ratito Tómate un trago contigo En las primeras de cambio Que la mandaría a volar Y cantamos dos Y dice Porque hay mujeres sin gran Que mi color y mi plaza Se conforman y claras Las pueden llenar de lujo Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Y un escándalo mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!